Nada me hace falta, solo una mirada que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Solo una palabra que salga desde el alma y que la fuerza del destino de una vida nuevo a mí. Por amor, el que ahora sea el mismo amor, el que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo, más negano y no más azul. Por amor, por puro amor, solo estoy yo. Nada me hace falta, solo una mirada. Nada me hace falta, solo una mirada que es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Y que la fuerza del destino de una vida nuevo a mí. Por amor, por amor. Ni siquiera está Iván para despedirla. Que la fuerza del destino de una vida nuevo a mí. Algún día alguien te rescatará de ese silencio. Hay amor en silencio en Noches para Recordar. Solo por Telenovelas. Que la fuerza del destino de una vida. ¡Qué hermoso! Hay amores que representan la gloria, pero también el infierno. Me arruinó la vida. Por ella es que no me volví a casar. Lo más es muy importante en mi vida. Amor en silencio en Noches para Recordar. Solo por Telenovelas. Que la fuerza del destino de una vida. Iván, ¿cuántas desgracias se te miraron encima? Pues, irte al otro lado o pudo irte a la cárcel. Amor, y que ahora sea el mismo amor. El que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo. Más lejano y más azul. Por puro amor solo estoy yo.